Deberíamos quedar una hora antes en la... Santiago Segura regresa a los cines con A Todo Tren Destino Asturias. Tras lograr que el público volviese a las salas el pasado verano, compadre, no hay más que uno, dos. El director madrileño espera repetir el éxito con esta comedia familiar, que se estrena este jueves 8 de julio. Yo espero que sí. O sea, yo rezo para que los cines vuelvan a las cifras prepandémicas, porque es uno de esos sectores que ha sido azotado. Espero que la mía esté en un lugar preferente en la elección del espectador y que la disfruten. A Todo Tren Destino Asturias es la versión española de la comedia francesa, Atención o Depor, que tiene pendiente su estreno en salas galas, lo que convierte a la adaptación de Segura en la primera en tener un lanzamiento comercial. Hay pinceladas de humor un poquito más gamberro, más ácido, más crítico, pero en general yo creo que es una película que puede disfrutar un amplio espectro de público, con diferentes edades. Segura también interpreta al protagonista de la cinta, un padre responsable que decide llevar a su hijo de campamento a Asturias en un tren nocturno, junto con otros seis compañeros de clase. Por un despiste los dos adultos al mando perderán el tren, lo que les obligará a realizar un viaje alternativo para poder llegar a tiempo a Asturias antes que los niños. Hay un recorrido, pero no solo espacio-temporal, como siempre, sino también en la actitud de los personajes. O sea, empiezan de una forma y acaban de otra. De alguna forma crecen o cambian, y eso me parecía interesante. Y luego, como siempre, lo que se trata, la aventura. O sea, que era una película que es una comedia, pero es también una aventura. Y una pesadilla, porque para cualquier padre perder a sus hijos es una pesadilla. ¿Qué pasa? Que la pesadilla de los personajes de las películas de comedia es la risa de los espectadores. Junto con Segura completa en el reparto Leo Harlem, Luna Fulgencio Florentino Fernández, Sirena Segura y Paz Vega, entre otros.